Por esta razón, el diablo quiso el cuerpo de Moisés después de su muerte. Un versículo de menos de 40 palabras del Nuevo Testamento originó uno de los debates más antiguos, controversiales e inciertos de la Biblia. Es el breve pasaje de la Epístola de Judas, conocido como Judas 9, en el que se menciona una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cadáver de Moisés. Según el Antiguo Testamento, tras la muerte del patriarca que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los condujo durante el éxodo, el mismo Dios lo enterró en un lugar desconocido. Partiendo de esta referencia bíblica y de Judas 9, durante 2.000 años se ha discutido y especulado por qué disputaban Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Por muchos siglos, los mejores detectives bíblicos han tratado de resolver el caso sin conseguirlo, dadas las pocas pistas que ofrece Judas 9, y todo lo que se tiene es un conjunto de teorías que vamos a examinar en el presente video. También trataremos sobre quién era este Judas que dejó un enigma tan polémico y fascinante, que por supuesto, no era el primer Judas que suele venir a nuestra mente, Judas Iscariote. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, contenida en Judas 9. Tras negarla a Moisés el ingreso a la tierra prometida, Dios la autorizó a avistarla desde la cumbre del Monte Nebo, en Moab, donde, según el libro del Deuteronomio, murió a los 120 años, todavía en pleno vigor. Llegaba así a su fin, según la Biblia, la vida del líder judío que tras sacar al pueblo israelita de la esclavitud en el Antiguo Egipto, lo había conducido 40 años por el desierto en pos de la ansiada tierra. Según la tradición talmúdica basada en las primeras líneas del libro de Josué, sexto del Antiguo Testamento que tomó su nombre de líder que sustituyó a Moisés y condujo a los israelitas a la tierra prometida, la muerte del patriarca que recibió de Dios las tablas de la ley se produjo el 7 de Adar, duodécimo mes del calendario hebreo. El 7 de Adar es el día tanto de nacimiento como de muerte de Moisés, Deuteronomio 3457 recoge así este episodio. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente del Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Según la cronología hebrea del siglo II, Seder Olam Rabah, o el Gran Orden del Mundo, que detalla los tiempos de ocurrencia de los eventos bíblicos, desde la creación, la fecha de la muerte de Moisés correspondió al 12 de febrero de 1272, antes de la era cristiana. Sobre el lugar en el que Dios enterró a Moisés, el texto citado del Deuteronomio lo considera desconocido. Pero leyendas posteriores recogidas en la epístola de Judas del Nuevo Testamento refieren una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás, relacionada con el cuerpo de Moisés. Judas 9 señala, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esta referencia sobre el cuerpo sin vida de Moisés es la única en la Biblia, y desde la antigüedad se ha debatido por qué discutían el arcángel y Satán con relación al cadáver del patriarca. El texto bíblico no ofrece ningún motivo específico sobre esta disputa, por lo que solo existen teorías explicativas. Una es que, dada la propensión de la gente a adorar las cosas creadas más que al mismo creador, quizás el diablo quería que los huesos de Moisés estuviesen disponibles para ser adorados en lugar de a Dios. Esto es consistente con Romanos 1.25, cuando dice que las personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Otro ejemplo de esto es del Antiguo Testamento, cuando el pueblo israelita adora a una serpiente de bronce hecha por Moisés, obedeciendo instrucciones de Dios, pero con la intención de representar un símbolo, no un objeto de adoración. Igualmente, una de las principales dificultades que Jesús tuvo con los fariseos, fue su adoración de la ley de Moisés, en vez de permitir que la ley los condujera a la necesidad de un salvador. El relato perdido sobre la disputa entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Otra teoría sobre la disputa entre el arcángel Miguel y el manigno, es que el Satanás acusador, al que hace referencia Apocalipsis 12.10, estaba haciendo resistencia a que Moisés fuera resucitado para la vida eterna con base en los pecados que le habían impedido entrar a la tierra prometida. Como el de Meribah cuando golpeó la roca para que brotara agua, o el del egipcio que mató cuando éste estaba agrediendo a unos israelitas. En cuanto a información histórica adicional sobre la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás, es posible que Judas se haya referido a un relato extrabíblico extraviado, conocido en el siglo I como la Asunción de Moisés. Este texto apócrifo judío, también conocido como Testamento de Moisés, contiene profecías que el patriarca habría revelado a Josué antes de transferirle el liderazgo de los israelitas. La palabra Testamento alude al discurso último de un moribundo. Se cree que este texto fue escrito originalmente en una lengua semítica, probablemente hebreo, con una posterior traducción al griego koiné, que era el idioma común del mundo helenístico. El único manuscrito que se conserva es una traducción latina de un texto griego del siglo VI, aunque incompleto, dándose al resto por perdido. A partir de referencias de obras antiguas, existe la hipótesis de que las secciones faltantes del Testamento de Moisés hacen referencia precisamente a la disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo del patriarca. El documento en latín fue descubierto a mediados del siglo XIX en la Biblioteca Ambrosiana de Milán por el prelado y erudito italiano Antonio Maria Seriani, y publicado por él en 1861. El texto consta de 12 capítulos. La mayoría de los analistas fechan el documento a principios del primer siglo de la Era Común, contemporáneo con los últimos personajes históricos que menciona. Estas secciones parecen estar familiarizadas con la muerte de Herodes el Grande, lo que sugiere que al menos esta parte data de entre el año 4 a.C. y el 30 de la Era Común. Otros investigadores fechan la obra en el último siglo a.C. y sugieren que las referencias del siglo I fueron añadidos posteriores. Algunos escritores antiguos, como Gelasio de Sísico y Orígenes, citan la asunción de Moisés con referencia a la disputa sobre su cuerpo, referida en Judas 9. ¿Quería Satanás que Moisés fuera adorado como un ídolo? Moisés es uno de los principales líderes de la Biblia, y Dios le otorgó el honor de ser el que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y de dirigirlo por el desierto a lo largo de cuatro décadas. Sin embargo, Dios condenó a una generación de hombres a morir en el desierto por su negativa inicial a entrar a la tierra de Canaán y conquistarla. Debido a su fidelidad, Josué y Caleb fueron los únicos de su generación en ser exceptuados del castigo de no poder entrar a la tierra prometida, y Moisés pudo haber obtenido el permiso también de no haber sido por el pecado de Meribah. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el arcángel Miguel con eso? Aparentemente, Dios había comisionado al arcángel Miguel para velar por las necesidades de la nación de Israel y protegerla, tal como se expresa en los dos primeros versículos del capítulo 12 del libro de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es posible que Dios incluyera entre las funciones de Miguel la de cuidar en su nombre el cuerpo de Moisés, o la de guardarlo por un tiempo. Pero, ¿por qué esto era necesario y por qué mantener en secreto la ubicación de la tumba del patriarca? Esto podría haberse debido a la posición de exaltación que Moisés tenía a los ojos de su pueblo. Era el único líder que los israelitas habían tenido, y la mayoría de ellos había nacido o crecido bajo su liderazgo. Y aunque la gente a menudo discrepara, se quejaba, protestaba o se amotinaba, y durante el éxodo lo hizo varias veces después de la muerte del patriarca, sin duda habría querido honrarlo y venerarlo como el dirigente sin precedentes que había sido, capaz de sacar a su pueblo de la esclavitud y separar las aguas del mar, entre otros prodigios. Deuteronomio 34.8 ofrece una evidencia bastante clara de esto cuando señala que los hijos de Israel lloraron a Moisés durante 30 días en los campos de Moab. Es muy probable que esos israelitas que habían llorado tanto a su líder, hubieran querido llevar con ellos sus restos a la tierra de Canán, como hicieron con los de José cuando salieron de Egipto. Para enterrarlos con gran solemnidad y erigir un santuario sobre su sepultura, no es difícil ver cómo esto podía haber evolucionado hasta convertirse en un centro de adoración idólatra. Después de todo, los israelitas acarrearon la serpiente de bronce que Moisés había fabricado en el desierto por orden de Dios, instalándola en la tierra prometida y adorándola con el nombre de Neustán. Finalmente, ¿qué papel juega el diablo en este asunto? Satanás parece haber intentado apoderarse del cuerpo de Moisés, o al menos averiguar dónde estaba su tumba. Es posible que de Satanás haberse salido con la suya, el cuerpo del patriarca habría sido utilizado para seducir y tentar a los israelitas, de allí que Miguel, con sus facultades de ángel poderoso, lo impidió. Por otra parte, la segunda parte de Judas 1.9 contiene una referencia muy interesante al señalar que Miguel no se atrevió a emitir contra el diablo juicio alguno, sino que más bien lo remitió a Dios al decirle a Satanás, el Señor te reprenda. Este versículo y su contexto son vistos por algunos intérpretes del Nuevo Testamento como una indicación a los cristianos de que su trabajo no es reprender al demonio, ni siquiera de manera sarcástica o burlona, ya que ni el mismo arcángel Miguel se sintió en disposición de tratar directamente con él. La opinión de Calvino sobre el asunto En su obra, Comentarios sobre las epístolas de Pedro y Judas, William Kelly señala que el diablo se veía a sí mismo, como señor del orden material, y por lo tanto, el cadáver de Moisés será legítimamente de su propiedad. El teólogo protestante del siglo XVI, Juan Calvino, vio el episodio con la óptica de la lucha contra la superstición, de manera que la disputa sobre el cuerpo de Moisés tenía que ver con su ubicación. Kelly apunta, la razón para ocultar su tumba es evidente para todos, es decir, que los judíos no podían sacar su cuerpo para promover la superstición. Y sin duda vemos que Satanás casi en todas las edades se ha procurado convertir los cuerpos de los santos en ídolos para los hombres necios. Sobre esto es interesante recordar que el propio Calvino insistió en ser enterrado en una tumba anónima para evitar cualquier idolatría. El arcángel Miguel Miguel, el protagonista del lado del bien en la disputa por el cuerpo de Moisés, es un arcángel y el jefe de los ejércitos de Dios en las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Su veneración en el cristianismo abarca a las principales iglesias, incluyendo católica, ortodoxa, anglicana y copta. En general, los cristianos lo consideran el abogado del pueblo elegido de Dios y el protector de la iglesia. Es el patrono y protector de la iglesia universal para los católicos y el primero de los siete arcángeles para los coptos. Según los testigos de Jehová, Miguel es el mismo Jesucristo. En el Corán, Miguel reside en el séptimo cielo y fue uno de los tres ángeles que visitaron a Abram para anunciar el nacimiento de su hijo Isaac y de su nieto Jacob. En la tradición musulmana, Miguel aparece siempre después de Gabriel, ya que fue este el que llevó a la arcilla con la que Alá creó a Adán, el primer hombre. El episodio de Judas 9 en el que Miguel disputa con Satanás es consistente con el papel de frustrar al demonio y a los ángeles del mal que le otorga el Apocalipsis. Apocalipsis 12.7.9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel es llamado príncipe de las naciones por la tradición rabínica judía, actúa como abogado de Israel, enfrente a su acusador Samael o Satanás, y tiene el papel de defender a los hebreos desde los tiempos de los patriarcas bíblicos. Según el rabí del siglo primero, Eliezer ben Jacob, Miguel sacó a Abram del horno donde había sido tirado por Nimrod. También fue uno de los que le anunciaron a Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según algunos Midrash judíos, la relación de Miguel con Moisés comenzó mucho antes de su muerte y de la disputa por su cuerpo que refiere el Nuevo Testamento. Estas exágesis hebreas del texto bíblico sostienen que Miguel fue maestro de Moisés durante el éxodo y protegió a los israelitas del ejército del faraón cuando la separación de las aguas. ¿Disputó Cristo con el diablo por el cuerpo de Moisés? En el libro de Daniel del Antiguo Testamento, Miguel es llamado uno de los principales príncipes y el gran príncipe que está a cargo de tu pueblo, que le menciona igualmente a Miguel como el ángel guardián del pueblo judío. Existe una creencia en parte de la cristiandad de que Miguel es simplemente otra revelación de Jesucristo. El teólogo protestante estadounidense del siglo XVIII, Jonathan Edwards, al menos en sus prédicas, hizo la asociación y en su sermón Cristo exaltado dijo, este Miguel es Cristo. El argumento más evidente de que Miguel no es el Señor parece ser que precisamente en Judas 9 se somete al ser supremo cuando dice a Satanás, el Señor te reprenda. Sin embargo, ni siquiera está aparentemente inobjetable evidencia cierra el debate. En Zacarías 3.2, Dios se refiere a sí mismo como una tercera persona al decir, y dijo Dios a Satanás, Dios te reprenda, oh Satanás, Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Habla Miguel también de sí mismo en Judas 9? Calvino también puede interpretarse de esta forma cuando dijo, lo que Judas relata como dicho por Miguel, se encuentra también en el libro de Zacarías. Y en alusión a Daniel 10.21, Calvino es aún más abierto sobre la posibilidad de que Miguel y Cristo sean la misma persona al afirmar, y luego Miguel, a quien algunos piensan que es Cristo. No me opongo a este punto de vista, porque lo llama príncipe de la iglesia, y este título no parece pertenecer en modo alguno a ningún ángel, sino que es peculiar de Cristo. Sin embargo, Calvino introduce un matiz, por Miguel muchos están de acuerdo en entender a Cristo como la cabeza de la iglesia. Pero si parece mejor entender a Miguel como arcángel, este sentido resultará adecuado, porque bajo Cristo como cabeza, los ángeles son los guardianes de la iglesia. El clérigo y expositor bíblico inglés del siglo XVII, Thomas Manton, quien fue secretario de la asamblea de Westminster, y capellán de Oliver Cromwell, en sus conferencias sobre Judas IX, proporcionó argumentos en favor y en contra de la asociación de Cristo con el arcángel Miguel. Al respecto, señaló que, por un lado, el nombre Miguel significa Dios fuerte, o como el Dios fuerte, y que en muchos lugares de las escrituras se presenta como la cabeza de los ángeles. En efecto, estas referencias aparecen en Génesis 48.16, Éxodo 3.2 y Daniel 10.13 y 12.1. Sin embargo, Manton matizó afirmando, no es absolutamente necesario interpretar esos versículos como refiriéndose a Cristo, mucho menos se pretende aquí, ya que estaría por debajo de su dignidad luchar con el diablo. Si bien Cristo contendió con el diablo durante su humillación, Mateo 4 no lo habría hecho antes. Y agregó que la frase de Judas IX de que el interlocutor de Satanás no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él no parece aplicable a Jesucristo. Otros teólogos han defendido la equivalencia entre Miguel y Jesús. El erudito bíblico y predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo en sus prédicas, Miguel es el Señor Jesús, el único arcángel, y recuerdan como nuestro Señor, quien es el verdadero Miguel, el único gran arcángel, dijo al comienzo de la predicación del evangelio, vía a Satanás como un rayo cayendo del cielo. En su comentario de Judas IX, el erudito y teólogo calvinista inglés del siglo XVIII, John Gill, escribió, sin embargo, el arcángel Miguel, por quien se entiende no un ángel creado, sino un eterno, el Señor Jesucristo. En su comentario sobre toda la Biblia, el estudioso bíblico galés, Matthew Henry, no aborda el tema al comentar, Judas IX, pero al revisar Daniel 10.21 va en sentido contrario, diciendo, Cristo es el príncipe de la iglesia, los ángeles no. Para los cristianos, Judas IX es el ejemplo supremo de cómo deben tratar con el demonio. Algunos comentaristas bíblicos han señalado que la referencia de Judas IX corresponde al mismo episodio contenido en Zacarías 3.1.2, que dice, Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Dios, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Dios a Satanás, Dios te reprenda, o Satanás, Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Pero las objeciones a que se trata del mismo episodio son evidentes, ya que la única coincidencia entre ambos textos es el deseo de que Satanás sea reprendido, y el nombre de Miguel no aparece en ningún momento en el pasaje de Zacarías, siendo el mismo Dios el que se dirige al diablo. En todo caso, cualquiera que sea el origen del relato de Judas IX, el autor se refiere textualmente a una verdadera contienda entre el arcángel Miguel y Satanás. Hablando de manera concreta y no alegórica o simbólica, tal como lo habría hecho al referirse al episodio de Moisés, golpeando la roca u otra acción específica, no existe en la Biblia ninguna referencia que arroje dudas sobre la veracidad de la contienda de Miguel con el demonio. Por lo demás, hay muchas alusiones bíblicas a los ángeles y al demonio, ya que tanto los ángeles buenos como los malos son utilizados en transacciones importantes en la tierra. Como lo escueto del pasaje no permite conocer la naturaleza de la disputa sobre el cuerpo de Moisés, solo queda hacer conjeturas. No se sabe si hubo una disputa sobre el entierro del cuerpo, sobre el lugar de su enterramiento, o sobre su posesión, o acerca de cualquier otra cosa. Lo que sí admiten muchos cristianos es que Judas IX representa la ilustración suprema de cómo deben tratar con el demonio. Para estos partidarios del cristianismo, el ejemplo de Miguel rehusando pronunciar una maldición sobre el demonio, es una lección capital sobre cómo relacionarse con las fuerzas del mal. Estaba interesado el diablo en profanar el cuerpo de Moisés. La teoría de que la disputa por el cuerpo de Moisés se produjo para que Satanás no lo convirtiera en objeto de adoración por los poderes atribuidos a sus restos, tiene otro referente bíblico en el segundo libro de los reyes. Este evento relacionado ocurrió cuando el cuerpo de un hombre fue arrojado a la tumba de Eliseo, reviviendo cuando entró en contacto con los huesos del profeta escogido como el sucesor de Elías. Dos Reyes 13 20 21 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Si la Biblia le atribuyó poderes milagrosos al cuerpo de Eliseo, no sería de extrañar que los seguidores de Moisés hubieran esperado lo mismo de los restos de su líder, aun considerando que el conductor de los israelitas fue muy anterior al profeta. En todo caso, ambos son personajes relevantes del Antiguo Testamento, y el principio reforzaría la idea de que, con el cuerpo de Moisés, podría haber comenzado un culto idólatra. Otra posibilidad es que Satanás hubiera querido apoderarse del cuerpo de Moisés, o conocer un lugar en el que Dios lo había sepultado para profanarlo, cosa que el Supremo no quería que ocurriera. Resulta difícil imaginar cómo habría sido esa profanación, y en qué medida se habría podido lograr, pero es una posibilidad lógica, considerando el espíritu maligno del príncipe del mal. La epístola de Judas El versículo de Judas 9 de apenas 34 palabras que ha motivado tantos debates, interpretaciones y comentarios a lo largo de los siglos, se encuentra en la epístola o carta de Judas, que forma parte del Nuevo Testamento. Su origen se ha fechado en el último tercio del primer siglo de la Era Común, posiblemente en Judea, y fue concebida para alertar a la comunidad cristiana sobre los falsos maestros que, de manera encubierta, se infiltraban para sembrar el disenso y las falsas doctrinas. Es uno de los textos más peculiares del Nuevo Testamento, porque en su brevedad de un capítulo, 25 versículos y poco más de 600 palabras, ha podido generar una vigorosa controversia, quizá sólo superada por el libro del Apocalipsis, mucho más largo. La epístola de Judas fue canonizada como texto adecuado y oficial de la Iglesia Católica en el siglo IV. Pero antes había sido incluida entre los escritos dudosos, especialmente por las varias licencias que se tomó el autor, refiriendo tradiciones extrabíblicas y literatura apócrifa. A pesar de la polémica generada por los pasajes de la carta, especialmente el de la disputa de Miguel con el demonio, el texto no ha tenido ningún rol significativo en la formación doctrinaria de las iglesias cristianas. El académico y exégeta bíblico estadounidense del siglo XX, Raymond Brown, uno de los primeros estudiosos católicos en aplicar el método histórico crítico al análisis de la Biblia, consideró la epístola de Judas demasiado negativa, antigua y apocalíptica para las circunstancias actuales, y calificó su aplicación a la vida ordinaria como de una formidable dificultad. ¿Y quién fue este Judas que escribió la epístola? Por supuesto, no fue el primer Judas que viene a la mente del gran público, Judas Iscariote, ya que, según los evangelios, éste se quitó la vida mucho antes del tiempo en el que fue preparada la carta, fechada hacia el último tercio del siglo I. De todas formas, nada que se sospechara que hubiera escrito el apóstol que traicionó a Jesús, habría sido canonizado por la iglesia. El autor de la epístola se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dado que la alusión a Santiago, sin más detalles, lleva a pensar que éste era un personaje bien conocido, la hipótesis más plausible es que Judas era hermano de Santiago del Justo, obispo de Jerusalén y hermano del Señor. Esta hermandad se entiende como confraternidad, sin ningún sentido biológico. Una antigua tradición cristiana tiende a identificar al Judas de la Carta con el apóstol Judas Tadeo. Esta suposición se basa en que el evangelista Lucas y el libro de los hechos de los apóstoles presentan a Tadeo como Judas de Santiago. Sin embargo, muchos exégetas bíblicos actuales, incluyendo católicos, se inclinan por rechazar la identificación del Judas de la epístola con Judas Tadeo. Tantos personajes bíblicos y el del cristianismo primitivo con el nombre de Judas no deben sorprender, a pesar de que actualmente ya casi nadie se llama Judas por culpa de Iscariote. Este nombre significa alabanzas sean dadas a Dios y fue muy popular en Tierra Santa, especialmente después de que el héroe judío Judas Maccabeo encabezó la revuelta contra el dominio de los heleúsidas en el siglo II a.C. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de por qué el diablo quiso el cuerpo de Moisés después de su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.